La pregunta del millón, la que siempre me hacen a la hora de venir a Nueva York Si tuvieras que elegir un observatorio Uno, ¿cuál elegirías? Y como hace mucho que no vengo, decidí visitar todos en un solo día Para que ustedes juzguen cuál es el mejor Y les juro que yo pensé que tenía un ganador antes de entrar, pero cambió todo Cambió todo, cambió todo No 11 de la mañana Vamos a comenzar esto que hace mucho lo quise hacer ¿Lo ven ahí arriba? Adiós El Empire State Estamos a 9 grados Abajo, arriba, en 80 pisos Vamos a ver qué tan frío está Ay, se me ocurrió hacerlo en el día más frío de todos Pero está divertido Estamos en el lobby principal Y ahora vamos a subir ya hacia la parte donde tomamos el elevador Súper fácil, ¿eh? Entrar Acá cambian sus tickets o los compras Y van a ir por allá Una vez que ingresas, pues tienes una galería Y la galería, pues te muestra la construcción Es súper chévere Te muestra cómo se construyó en un año y 25 días Todo el Empire State, que en su momento fue el edificio más grande del mundo Sépan Mírenme Tiene sus cositas interactivas Así que es lo que nuestro elevador está haciendo Ok Ok Ah, oh, 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 oh Thank you Esta es la mejor, ¿eh? Este es el mejor apiche que alguien me voy a hacer Son todas las películas que se han filmado aquí en el Empire State Esto es lo mejor de todo Igual hay que hacer fila, pero está en las manos de King Kong A pesar de que hay mucha, mucha gente Entramos rápido Un dato curioso de este señor de aquí Se llama Steven Wiltshire Pero tiene memoria fotográfica Y acá te dice la historia En español está Miren, lo subieron en el helicóptero 45 minutos Y como tiene la memoria fotográfica Dibujó todo esto de acá Lo que ven En cinco días 45 minutos de viaje Y en cinco días dibujó todas estas cosas que le exhiben aquí Bueno, ahora han añadido el tema de películas Pues mientras que tomas tu chocolate caliente Puedes ver una película en esta pantalla de acá Si no quieres subir Puedes escribir una película ¿Sabes qué es lo rico? Que estamos desde el 86 También tenemos vista hacia afuera Solamente sin congelarnos por ahora Vamos a ver qué tan frío es Qué tan frío es Pero hasta ahora hay espera, sí Siempre hay espera Pero no es tan grave Yo creo que manejan todo muy rápido aquí Vamos a ver El frío Ah, está bien Está bien Y miren, si les toca invierno Esos son calentadores En caso que tengan miedo de clima bajo cero Eso nos va a ayudar un poquito Aunque yo he venido en invierno ahí Y se complica La posición es del Empire State Estamos en el medio de la ciudad Y acá es sur y norte No se ve el Central Park Pero se ve todo lo demás De una manera que creo Ningún observatorio lo tiene Hasta estos momentos Es de primera igual Pero en experiencia está interesante Lo que sí, como es el más clásico de todos El de King Kong Tiene mucha gente Pero lo que sí les doy a ellos Es lo que han mejorado A la hora de ingresar Porque antes era subir y bajar Ahora tienes películas Tienes cosas interactivas Tienes galerías Tienes prácticamente un museo Tienes la parte de adentro Porque no te congeles Esto sí está lleno de gente Vamos a ver si el día como nos trata Vamos a ver cómo venimos con esto Y son 381 metros En el 102 que también se puede subir Claramente Se paga Todo se paga De arriba De aquí sí se ve el Central Park Del 102 Sí se ve el Central Park Tienes Aparte estás viendo Todas las construcciones Que están pasando en este momento Estamos en el centro centro De la ciudad Y lo puedes confirmar Esa es la ventaja Del Empire State Y acá arriba Pues hay mucha gente Como abajo Así que Está súper Del 1 al 10 Es sólido 7.5 Lo que le baja el puntaje Yo creo que a todos los observatorios Es la salida Eso es lo que tienen Todos los observatorios conocidos Vengan que hasta para salir Hasta para salir Hay fila Lo que te demora Es muchísimo Para entrar Es muy fácil Para salir Un poco más complicado El precio de toda la experiencia Es un poquito menos De 100 dólares Con el piso 102 Son 11 y 50 de la mañana Y está llenísimo de gente Es que también ayer llovió El día estuvo feo Y acuérdense Cuando hay un día feo Ayer El día siguiente Va a estar Todos los observatorios Explotados Y saben que Yo diría Lo único negativo Del Empire State Es que no puedes ver El Empire State En tu foto Porque estás En el Empire State Pero bueno No se puede tener todo Las vistas son Y el día nos ha tocado También un día espectacular Y también las rejas No me gustan mucho Las rejas que le pueden Igual es por seguridad Imagínense Imagínense En estos tiempos Yo sé lo que se están preguntando Se pueden hacer Los cinco observatorios En un día Pues Un año Un año Y medio después Hemos vuelto al summit Hemos vuelto al summit Hemos vuelto Espero que nos dejen entrar A mí A Ivancin 45 minutos después Vamos a ver Qué tan relajados Son los del tiempo Estamos mega tarde Vamos a correr Bueno Está mal Gracias Gracias Uy, la fila que hay Es lo malo Con todos estos lugares Para entrar Y para salir No puedo creer La cantidad de seguridad Que hay para entrar Al summit Y la cantidad de fila Que tienen que hacer Nos hemos demorado Casi 35 minutos Para entrar Desde que llegamos Nosotros entramos A las 12 Y hemos entrado 1 y 20 Imagínense No se preocupen No se preocupen Si están tarde Lo van a dejar Entrar Aparece Y miren lo que es esto Miren por favor Lo que están viendo Tienes al Empire Al lado tuyo Estuvimos al frente Hace 15 minutos 20 minutos 30 minutos Estuvimos ahí Y al frente Ahora estamos al frente Todo esto Todo esto Lo que estamos haciendo El día de hoy Se puede celebrar Con un me gusta Una suscripción Y un comentario De cuál es el mejor Para ti Hasta ahorita Y hasta el final Vas a verlo después Y no podría hacerlo Se lo juro Es imposible hacer esto Sin conocer la ciudad Y sin internet Sin saber Qué tren tomar Sin saber A qué dirección Y gracias a Hola Fly Que el día de hoy Nos está ayudando A navegar la ciudad De una manera Imperdible Quizás ¿Y qué es Hola Fly? Dirás Hola Fly Es la solución Que te da internet En más de 160 destinos A nivel mundial Y cómo lo haces A través de una tecnología Que se llama eSIM Que son los chips Recuerdan los chips Pues estos son digitales No tienes que instalar nada No tienes que cambiar de número Y puedes llegar Al destino ya con internet Desde tu país Es muy fácil instalarlo Y lo puedes hacer A través de su web O a través de su aplicación Que tiene Para Android Y para Apple Aparte tiene Un soporte 24x7 Que no te deja No te deja Desatendido En ningún momento Sientes que estás Con alguien Todo el tiempo Y puedes elegir Entre diferentes paquetes De datos De acuerdo al tiempo Que te quedes O a lo que necesites En tu viaje Te vas a perder menos En el tren Vas a encontrar rápido Los restaurantes O llamar a la atracción Para ver si está abierta O averiguar si está cerrada Ver tus tickets De atracciones Que si los compras A veces nos olvidamos Y quieres acceder Y ver el clima Si llueve o no llueve ¿Vieron? Voy a dejar un enlace En la descripción Para que puedan Obtener HolaFly Y venir conectados Porque tener internet Es un superpoder En Nueva York Y en cualquier ciudad grande Para sacarle el mayor provecho En la descripción Tienen mi enlace Para que vean Las opciones Seguimos Seguimos Con este mega video Lo interesante es Si te gusta la fotografía Lo que puedes lograr aquí Ahora estamos en la parte de arriba La segunda planta Que pasas por toda esta Parte interactiva Y acuérdense Si subes Nosotros es amigo que la cagamos Ya no puedes bajar Así que yo subí Para estar en este piso Y he pasado por las pelotas Y ya no puedo entrar a las pelotas Me parece Creo que no Miren Miren la cantidad de gente Que hay acá Esta es la parte Que le dicen La levitación Que alguna de ellas Yo subí por acá Y es imposible Miren Son como las ventanas Que dan para Para la calle Supuestamente está flotando Pero tienes tu Por lo menos Media hora de Media, media horita De espera Y acá está Esto Que esto es lo otro Para tomar fotos ¿Ven? Esto es interesante ¿Qué les parece? ¿Les está gustando o no? Pues tiene vista 360 De toda la ciudad Y está siempre adentro Así que Ténganlo en cuenta Para el invierno Estamos más altos Estamos más altos Que el Empire Aquí 420 y pico de metros Estamos arriba A la parte este De Manhattan Estamos un poquito más al este La vista es ligeramente Diferente al Empire Y lo diferente De esta es la que tienes Una terraza arriba Para tomarte un traito En caso de que quieras descansar El Empire no tenía eso Hay que dárselo también Así que punto para el San De Nueva York Aparte de sus paredes De vidrio Sientes que no ¿Saben qué? ¿Qué? El tema de salir de aquí Pensé que iba a ser más grave De lo que fue Me demoramos 10 minutos En bajar nada más Y había una cola Grande Gigante Y lo otro Es que me gustaba más La primera vez que vine Aquí tienes dos pisos Al tercero Que ya es la terraza Que son todos parecidos En vista En experiencia Tienes las pelotitas Y la pantalla Que te vas a hacer ahí Dos, tres minutos Cinco minutos Pero es interesante ¿No? Quizás yo he cambiado El lugar sigue siendo el mismo Yo he cambiado Porque hace un año y medio Que no vengo Y me pareció mucho más educativo Y quizás interactivo Hasta el ascensor Me gustó más del Empire Que este de aquí Acá está algo más alto Pero no sé Tenemos que irnos Continuemos Pero vamos Vamos a ¿A ustedes qué les va apareciendo? ¿Qué? Lo que han visto Este es igual Cuando entras es impresionante Los vidrios Las luces Después te das cuenta Que es una obra de lo mismo ¿Cuál? Ah, el tipo de ¿A dónde van? Uh Esta fila sí se ve mucho más grave Mucho más grave Llevamos siete minutos acá Vamos a ver cuánto nos demoramos entrar Al subir Llevamos cuarenta minutos O sea, cuarenta minutos 50 segundos fueron Y me quedé sin orejas Mototaxi Estamos en el piso 100 ¿Llegamos? Ya estamos ya Llegamos al día Se supone que es el observatorio En el hemisferio oeste Más alto de todos Más alto de todos ¿Saben qué nos pasó? Que íbamos a subir a esa escalada Escalada Aquí en el DH Pero llegamos tarde Llegamos tarde Y como es dos o tres al día Pues tienes que llegar a tiempo Porque tiene mucho riesgo Y tiene que prepararte Y firmar tu sentencia Creo Entonces desafortunadamente Pues no pudimos subir A esa experiencia Que estaba un poquito No estaba tan emocionada Hacerla Pero ya saben Y ahora estamos aquí Miren, tienen esta cosita de acá Que es para Pero sí Sí, acuérdense Una reverenda Cagada Esperar Casi una hora para entrar Hasta ahorita De las tres Así es la que más hemos esperado Cuando la experiencia Se ha mermado un poco Pero bueno Ya estamos acá adentro Ya estamos acá adentro Vamos a celebrar Les quiero mostrar Qué íbamos a hacer Pero no veo ahorita nada Esto era Esto era Nos íbamos a poner los cascos Entrar ahí Dejar nuestras cositas A ver La parte de afuera El nivel siempre ha estado En esta parte Que es la del vidrio Que da La verdad que sí No sé cómo se puede echar Da un poquito de miedo La verdad Pero siempre la esquina preferida Es la que En la que hay un montón de gente Y ahorita Ya está haciendo Un poco de frío Pero lo que tienes acá Es una esquina Que se puede ver desde abajo Tiene la escalera Por si te quieres sentar Ven la escalera Y tienes esa parte de acá Después es todo adentro Lo que tiene acá es un bar Lo que tienes es un restaurante Y mucha decoración ahorita de Halloween Es muy temático Por temporadas Pero honestamente es eso Y tiene toda la vista ¿Ves? De Manhattan en la parte oeste Estamos en el medio medio Vas a ver todo de un costadito Que diferente De todas maneras Tiene esta inclinación En los vidrios Que te da una sensación De caída ¿No? Que no la tienen Los otros dos Ah, solo, solo, solo Es una vista espectacular De esta parte Todas tienen algo Todas tienen algo Estamos a 11 grados Pero ya está haciendo frío Mucho frío Para mi gusto sensible No sé cómo será En un mes O dos meses O en pleno invierno Pero tomen sus precauciones Al menos para el DH Que la parte más divertida Es abierta Oh, está frío 3 de 5 Admiro y agradezco A la gente Que me hacía llegar Sus opiniones Sobre hacer cosas En Nueva York Porque estoy quemado Estoy volado Igual, bien Porque pensé Que la salida Iba a ser una hora Casi como a la entrada Pero al final Nos demoramos solamente 20 minutos en salir Ahora vamos al topo de arroz Que es el último Que está en el área No hemos comido nada Por eso viene la cara De cansancio Y terminamos con Un minuto Entra Hemos llegado A la cima de la roca Hemos llegado A la cima de la roca No sé si No sé si No sé si No es buena idea No Thank you so much Es interesante el topo Porque la fila Que hay abajo En la puerta Es por tiempo Acá Luego vas a canjear Tu entrada Si entras con paz Tienes que traje el trabajo Y recién te mandan A este lugar Para esperar El elevador Tengo hambre O sea si no tienes Expres acá Abajo es súper fácil Pero aquí La fila que había afuera Para entrar Por lo menos Era su media hora Es el menos tecnológico De hasta ahorita De los cuatro Que hemos estado Este es el cuarto Pero al menos Puedes ver La estructura De cómo subes El elevador Son 40 segundos Para subir Nada más Y acá hay más fila Mira ¿Por qué? Mira por qué No, esa no era la fila Era para la izquierda Esa era la otra fila Era para salir Pregunten siempre Pregunten Estamos cansados Increíble Es increíble Que haya construcciones Ahorita más altas Que el topo de la roca No me carga el internet Para ver el tema De la altura Pero se ve Que estamos más bajitos Que los otros Acá puedes ver El summit Que está más alto Se nota clarísimo Puedes ver El DH Que está más alto Y estamos Más o menos A la altura Del Empire Aunque se ve más alto También Este estamos más bajitos Pero es una vista peculiar Porque estamos Desde abajo Hacia arriba Parece que puedes tocar Los autos también Esto es A ver No hay Ninguna antesala Ni un preámbulo Ascensor Entrada Fila Ascensor Y sales aquí Después de una escalera Ese es como el primer Balcón Después vamos a subir Ahí a través de una escalera Pero tienen las vistas Ahorita La parte sur De Manhattan ¿Vean? Y arriba es 360 Yo me acuerdo Me acuerdo de esta A mí siempre me ha gustado El topo de la roca Me siento un poquito Menos gente también Comenzó a llover Comenzó a llover Un poquito Cuando hemos llegado a esta parte Esta parte Es precioso Le digo porque es precioso Por las vistas que tienes acá Es una vista limpia Bueno eso es edificio de mierda Que han tapado un poco Los feos Pero tienes una vista Aparte abierta El Central Park No tienes fierros No tienes vidrio No tienes plástico Y la otra acá también No tienes nada ¿Ves? Cierta libertad te da Te da un poco de miedo También Perú Y ya me enteré cuánto está De altura Son 826 metros Más o menos Y lo mejor Es que saquen paz Porque es parecido al 10 En el tema de cosas para hacer Solamente tiene dos terrazas Y se acabó Pero tiene vista bonita Acá en la terraza Acá ¿Qué tal? En la terraza Puede ser Romántico Me gusta romántico ¿Saben qué? ¿Saben qué está bueno? Que acá pueden ver los colores del otoño En el Central Park Así que Vienen en estos días Van a verlo en todo su esplend... Y ahorita está tranqui Está tranqui ¿Saben qué yo haría con el Top of the Rock? Lo haría primero Porque de todos es el menos interactivo Tecnológico Y no sé El que quizás Los va a tomar por sorpresa Por haber tenido pues Una experiencia en otros Tan linda Y en esta un poco menos sensorial Doña a comer Son 6 y media casi Está entrando a 6 y 10 Vamos a ver si No dejan Tampoco no es que Me emocione tanto de entrar ahorita ¿Yo tengo ganas de entrar o no? Siempre Sí, 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 sí Ahí está, ven Ahí está Acá veo la entrada Ven, baila Super estrés con el ticket No, no, tengo el ticket ya 6 y 10 Ok Ok, corre, corre Casi era de las 6 y media dice Así que tengo que... ¿Qué es mi? Tengo el ticket 6 y 10 Solo me quedo un poco late 6 y 10 Es el último Muchas gracias 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 Llegas temprano Ya la experiencia está mejor que el top ¿No? Está mejor Como estamos solos nada más Claro, estamos solos No hay nadie Estamos al final del día Y ya acá es todo más interactivo Sensorial Sensorial usa la palabra gen Que bonito Pense en la lectura Oye Merece ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a One World Observatory. Este es que es cerrado, 360, puedes ver toda la isla y nos ha tocado de noche ver este de acá, es otra cosa, la experiencia es completamente diferente, ¿por qué? Porque estás viendo de sur a norte todo y para el sur ya no ves casi nada porque esto es casi lo más sur que existe, pero ver la ciudad de noche, después de ver todo el día, es un cierre bastante bonito, es un cierre que creo que nos merecemos. ¿Saben? ¿Saben lo que es difícil? Que el último observatorio te guste, porque ya he visto tanto de lo mismo que dices, bueno, pero hola, acá estoy, estoy muerto, ya se lo juro, estoy deshecho. Hacer Nueva York de esta manera, yo sé que muchos no tenemos opciones, tenemos poco tiempo y queremos abarcar el dinero que cuesta viajar a la ciudad en muy poquito tiempo, pero es cansado, es preparado. Yo te lo juro, admiro a la gente que hace 7 días a este ring, debe ser la edad, pero lo que he disfrutado hoy día, con altos y bajos, en momentos que ya, ya, pero me sorprendió, me sorprendió las posiciones del ranking 5. ¿Ustedes qué creen? Dígame su 5 de lo que han visto, dígame su 5, pero ver la ciudad de noche, yo creo que cualquier observatorio es otra experiencia. Va a influir tu opinión, el clima, la temporada que vengas, la hora que vayas al lugar, porque depende de la hora, va a cambiar mucho, atardecer, va a estar explotado todo, siempre, y al principio del día también, me parece. Y a cuál vayas primero, siempre el primero cala más en tu cabeza, pero bueno, no lo hagas, no vale la pena. Hagan uno al día o dos, pero después dispérsense por otras cosas de la ciudad. Pero quería hacerlo yo hace mucho tiempo y lo hice. Gracias Iván por apoyarme con las imágenes, voy a dejar el Instagram de Iván que hace filmaciones en la ciudad. Y le dejo los enlaces de todos los observatorios de abajo, todos tienen su no sé qué. Ahora quiero que me digan ustedes cuál les gustó a ustedes más de todos. Me encantó el Empire, te lo juro, yo era un seguidor y evangelista del Summit, pero ahora, bueno, me salté el tema de las pelotas y otra partecita, pero la fila, no sé. Yo recomiendo a todo el mundo el Summit, pero esta vez como, no sé, ustedes me pueden decir, pero no sé, esta vez como que me desinfló un poco. Pero para mí primero es el Empire, ahorita mismo, todo lo que representa y lo que tiene a la hora de entrar. Te puedes gastar solamente 40 minutos al entrar y ni siquiera has llegado a la parte de arriba. Imagínense, o sea, tienes rato. Yo he corrido un poco porque los conozco, pero hacer esto en un día es, no, 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 segundo el One World. El ascensor es espectacular. La animación del The Edge y del One World son espectaculares en el ascensor. Pero pondría tercero al Summit, cuarto al Edge y quinto al top. El top es el que tiene menos cosas de todos y el que cuesta lo mismo, porque al final todos cuestan casi lo mismo y estás viendo que te están dando menos cosas por el mismo precio. Ustedes tienen que decidir. Con los pases pueden entrar a dos lados. Gracias, querubines, por apoyarme. Si ustedes no podría, pues, hacer estas cosas de aquí. Y si quieres hacer querubines, en la descripción está para hacer querubines. Y a ustedes les pregunto muchas cosas y gracias por la información. Nos vemos. Estoy muerto. Todo aniquilado. Lleven barritas energéticas porque tiempo para comer, si hacen este tipo de día, va a estar complicado. Un beso, abrazos, nos vemos. Cuídense muy. Y sin internet no lo van a lograr. Así que hola Fly, gracias por patrocinar este video. Sin internet es muy... es... es... Y sin internet no lo van a lograr. Así que hola Fly, gracias por patrocinar este video.